Continuamos con las noticias. La unidad central del Valle del Cauca, UCEBA, le confirió el título de médico a la joven Stephanie Murillo Banegas, hija del dirigente político José Wilber Murillo. La nueva profesional de la medicina recibió su título en ceremonia especial en la UCEBA, rodeada de la alegría de cumplir una meta importante en su vida y acompañada de sus seres queridos, quienes le desean un futuro lleno de éxitos y bendiciones. Muy complacido de poder llegar hasta este momento con mi hija Stephanie. Gracias de hoy a Dios, a ella por ese esfuerzo tan arduo que tuvo en esta carrera de medicina y espero que continúe, como dice la palabra de Dios, ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y seguramente nos seguirá ayudando toda vez que nosotros podamos colocar este triunfo en las manos de él. Mi hija ha de colocar este título en las manos de Dios para que le sirva a la sociedad a través de la medicina y pueda ser un instrumento útil para cada uno de los que necesitan de la medicina. Me siento muy orgullosa de mi hija que hoy ha culminado un logro maravilloso de ser médica, graduándose en la Universidad de la UCEBA y todo este logro se lo debemos principalmente a mi Dios Todopoderoso que nos dio esta victoria. Y me siento muy, muy inmensamente orgullosa de mi hija y que se la encomiendo en las manos a mi Señor, que la siga bendiciendo, que la ayude y yo sé que el Señor le va a dar muchos triunfos de ahora en adelante y la honra y la gloria sean para mi nuestro Dios. Hemos obtenido un logro muy grande y una victoria, primeramente en el Señor porque Él es el que nos da todo lo que nosotros le pedimos. Entonces yo estuve pidiéndole esta victoria al Señor y el Señor me la ha dado. Entonces que el Señor me la bendiga y me la guarde y que siga adelante con Cristo. Siga adelante con Cristo. Para nosotros es una bendición muy, muy grande que ella haya podido terminar. Dios le ha dado vida, Dios le ha dado salud y Dios le ha provisto para que ella hoy sea en victoria. Y estoy muy orgullosa de mi sobrina Stephanie, que siga adelante y que vamos a tener más logros. Deseo todo lo mejor, los mejores éxitos para Stephanie en este camino que ahora emprende, tan importante en su vida y siempre tomada de la mano del Señor Jesucristo. Este es un triunfo de toda la familia. Bendiciones para usted, Stephanie. La nueva médico agradeció el amor de sus familiares y les envió un mensaje muy especial. Y doy infinitas gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que me da de culminar esta etapa en mi vida. Gracias a mis padres porque siempre me apoyaron. Estuvieron allí dándome la mano cuando nunca o cuando sentí que no iba a ser capaz. Pero siempre estuvieron allí a mi hermano y a mi novio. Les agradezco por siempre darme su apoyo y a mis amigos por compartir hoy esta alegría tan grande. Y este triunfo que hoy saboreo por tantos esfuerzos y este camino tan duro que hoy podemos celebrar. Stephanie comienza la nueva etapa de su vida de la mano de Jesucristo con el propósito de servir a la humanidad a través de la medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!